El Evangelio de cada día En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús Para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo Jesús dio un profundo suspiro y dijo ¿Por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y seguimos igual pidiendo signos Pidiendo signos que sean como espectáculo que nos deje realmente sin palabras Y que nos deje sin otra salida sino acepto Quitando así entonces el paso de la fe El paso de mi aceptación de Jesús como mi Dios y Señor Y seguirlo de una manera sencilla y grácil Además porque el Señor nos dice Pides un signo y es que no te dicen nada La belleza de las flores La belleza de la naturaleza La belleza del mismo ser humano La belleza de tu madre, de tu padre, de tus hijos De los que te rodean No te dice nada ¿Acaso eso no son signos maravillosos De que la vida existe? De que la creación continúa Y que nos grita las maravillas de Dios Por eso se cuentan que en alguna ocasión San Francisco no llegaba al comedor a la hora de almuerzo Entonces lo llamaron, lo fueron a buscar Y un hermano lo encontró en el jardín Y estaba junto a una bella flor Y le decía Por favor no me grites más Que Dios me ama Que Dios me cuida Es entonces ver en los acontecimientos sencillos Y portentosos también La presencia del amor de Dios Nos mantenga Señor despiertos para su amor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén